Ocho de la mañana con 20 minutos, bueno, nos está preguntando la gente que tenía confusión porque dije Plaza Patio Sendero, pero es la Plaza Patio, que antes era Sendero, que está ubicada en Eulalio Gutiérrez y Valdez Sánchez. Traen Cinépolis. Los Cinépolis, que le hicieron mal, conservaron el nombre de Cinépolis Sendero, que le pongan Cinépolis Patio. Es ahí porque la gente nos está preguntando, don Rubén González dijo, tengo la duda, y también otra persona aquí nos está preguntando que aclaremos bien dónde es la conferencia de Carla. Entonces es Plaza Patio, seis y media de la tarde, Cinépolis Sendero. No se pierdan esta oportunidad de escuchar a Carla. Y te quiero preguntar, luego del primer fallo de este intento donde te quedas muy cerquita de alcanzar la cima, ¿cómo emocionalmente lidias con la frustración? Porque me parece que esto que dices, ¿no? Cada quien tiene sus montañas y lo que nos puedas compartir en este sentido y que te hace a ti decir, darle la vuelta a la página e ir nuevamente por el objetivo de dónde te agarras, cómo emocionalmente lidiar con la frustración. Eso lo diremos en la conferencia. No, no es cierto. No, la verdad es que para mí fue una gran lección. Obviamente el transformar aquel fracaso tan doloroso que en su momento fue para mí el haber renunciado a mi trabajo, dedicado cinco años pidiendo patrocinios, ocho años en el proyecto. Ya para ese momento tenía dos meses en la montaña, había perdido 12 kilos de peso. Había sido un esfuerzo físico, emocional, mental, económico de renuncias. Y no haber llegado para mí fue muy frustrante, pensando realmente en que había sido por esa falta de cuerda para recorrer los últimos metros. Cuando me di cuenta, la verdad es que no fue eso. Eso simplemente fue una consecuencia de la falta del trabajo en equipo, de comunicación, del asumirme responsable de lo que a mí me tocaba, de no preocuparme por el otro. La montaña en ese momento me dio una gran lección. Me enseñó que de nada me iba a servir hacer lo que me funcionaba en cerros en una de las montañas más altas del mundo. Que tenía que cambiar mi mentalidad, que tenía que entender que en la medida en la que a mí me interesara el otro, yo iba a obtener la información que a mí me servía. Entonces en ese momento aquella dolorosa frustración, fracaso, se transformó en aprendizaje. O sea, me di cuenta que mis entrenamientos, mi nutrición, mi enfoque, mis conocimientos servían. Pero si yo no estaba al pendiente de los que yo tenía al lado, no iba a recibir la información para recorrer los últimos metros. Para mí, ese día siempre he dicho que es la gran enseñanza que me dio la montaña de saber que vale la pena lo que estás haciendo, pero voltea a ver a tu alrededor, voltea a ver a tu alrededor qué es lo que el otro necesita, porque lo que el otro necesita es justo lo que a ti te hace falta. Y de verdad que en ese momento, cuando empiezas a ver que esos errores o no conseguir lo que te propones o fracasos, como le quieras llamar, se vuelven maestros, se vuelven aprendizajes de vida que lo que hacen es convertirse en herramientas para que en adelante vayas mucho más preparado. Más armado. Mucho más armado. En ese momento, la verdad es que aquel fracaso se convirtió en una de las mejores herramientas hasta hoy en día. Verdad. Cinco años después. El llegar, teníamos, antes de tu ascenso, teníamos los testimonios de Ricardo Torres Nava, coavilense, como bien señalas, que nos decía, llegas, disfrutas el momento un instante y te bajas, no puedes permanecer ahí. Y el descenso es mucho más complicado que el ascenso. Tienes que tener la madurez de llegar, disfrutar, y ya llegué y voy para abajo. Abrimos este noticiero con un extracto de tu conferencia, El Éxito se comparte, de aquel alpinista que estaba esperando compartirlo con alguien. Platícanos. Bueno, pues, digo, una de las consignas más importantes que yo tenía precisamente es que la mitad del camino es la cumbre. El éxito no es estar en la cima, el éxito no es llegar, levantar las manos, poner la bandera, porque allá arriba nadie te va a aplaudir, nadie te va a hacer la ola, o sea, allá arriba nadie te ve. Hay que ver. Entonces, lo importante es bajar, porque, como bien dices, el 90% de los accidentes son de bajada. La gente se confía, cree que porque ya llegó, ya, triunfó. Yo siempre les digo que hay gente que se sube en un ladrillo y le pasa. No, la verdad es que en la cumbre hay que estar más alertas, más atentos y más ubicados, porque hay que bajar y estás más deteriorado, estás más cansado, tu cuerpo se expuso más tiempo a la falta de oxígeno. Entonces, yo tenía como muy claro que tenía que llegar, pasar unos minutos, fotografías para patrocinadores, disfrutar unos instantes y bajar. Con esa consigna, de pronto voy subiendo y oigo que uno de mis compañeros, argentino, alcanza la cumbre, todo el mundo lo celebra, él iba sin oxígeno, era la primera vez que un argentino subía por la vertiente norte sin oxígeno. Entonces, era algo muy importante. Sigo subiendo y de repente me hablan y me dicen, oye, pues sí llegó, pero no ha bajado, y no baja, y no baja, y está en la cumbre, o no sabemos dónde está, búscalo entre los cuerpos que están en el camino. La verdad, eso me empieza a preocupar, porque dije, a lo mejor se tardó tanto que ya no tuvo fuerza para bajar, etc. Yo sigo avanzando y de pronto veo que en la cumbre está mi compañero. Yo no entendía por qué se había arriesgado de esa manera, por qué sí sabe que no podemos estar tanto tiempo, si él iba sin oxígeno, por qué arriesgarse de esa manera. Y la realidad es que cuando me estoy acercando, estoy a unos cuantos pasos de la cima, él se levanta justo para recibirme con un abrazo. La gran lección para mí fue, y lo que él me enseñó, es que de nada te sirve llegar muy alto si estás solo, si no tienes con quién compartirlo. En ese abrazo de cumbre, yo siempre he dicho que el éxito que se comparte se multiplica. Y la verdad que ha sido un lema en mi vida el decir, a ver, no basta con que yo logre o con que yo llegue, y tengo que compartirlo. Y compartirlo no solamente es ir y contarle a todo el mundo lo que hice, es realmente buscar que las personas logren sus propias cumbres, logren sus propias montañas, alcancen sus objetivos. Y otra vez, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, porque hubo personas, como te dije en un principio, que creyeron en mí cuando pareciera una locura que una mujer saltillense subiera montaña. Y hoy día hay tantos sueños, tantos proyectos, tantas metas que tienen los jóvenes y los niños saltillenses, que la intención es recordarles ahora sí que estamos hechos en Coahuila, y la capacidad que tenemos de lograr las cosas que nos proponemos, de la fortaleza mental, de las oportunidades que se nos dan, de que tenemos realmente una cultura de trabajo, de esfuerzo y de enfoque, y que todo lo que nos propongamos lo podamos lograr. Oye, Carla, y cuando llegaste por primera vez, agarraste tu teléfono y le marcaste a tu mamá, a tu mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Cómo estabas tú cuando estás hablando con ella? Mira, normalmente cuando subes a una montaña, la idea es que en la cima la costumbre es hacer una ofrenda, ofrecerle un regalo a la montaña. Entonces, yo llevaba en mi chamarra, llevaba la fotografía de mi mamá. Entonces, yo estaba de que ahorita que llegue voy a ofrendar la foto de mi mamá, porque como yo siempre he dicho, a pesar de que mi mamá jamás subió a una montaña, para mí es la mejor montañista que conozco, porque fue quien me enseñó que cumpliendo lo chiquito se logra lo grande, que haciendo lo ordinario se logra lo extraordinario, y ella fue también quien me enseñó a soñar y a hacer muchas cosas. Entonces, yo tenía la consigna de voy a poner la foto de mi mamá, voy a poner la foto, y de repente así fue de no la encontraba, no sé, se me cayó, la perdí. Entonces, llego a la cumbre y lo primero que hice fue, mamá, no encuentro la foto. Y ya llegué y mi mamá me felicitaba. Y yo le decía, todavía no, déjame que baje, celebremos cuando regrese a casa. Entonces, obviamente, para mi mamá era, para mí era muy importante compartir ese momento con mi madre, porque realmente, pues ahora sí que la que se iba a expedición era yo, pero la que la sufría era ella. Imagínate. Sí, entonces, bueno, realmente subió conmigo y merecía estar en la cumbre, merecía estar en ese momento. Y bueno, pues esa fue la primer llamada que hice, pero después hice otras dos. O sea, aquí le hablamos a Chuchuy, le hablamos también a Fernando Schwartz, y con esa llamada se registró vía satelital y, bueno, se rompió en aquel momento un récord en la historia de que por primera vez en la historia se hacía una llamada con un teléfono móvil satelital desde la cumbre del Everest. Oye, qué marca, ¿por qué? Bueno, ya no existe. Ya no existe la marca. Ya no existe, era Iridium, era una empresa que en aquel entonces había puesto 66 satélites para orbitar la Tierra y que podías hablar desde el medio, o sea, la mitad de la nada en el mar. Pero la verdad es que la tecnología avanzó tanto que a los cinco años ya podías hablar por teléfono. Pero no solo desapareció los teléfonos, desapareció la empresa de los teléfonos satelitales. Pero sí yo recuerdo con gran gusto que Carla me marca desde la cima del Everest y me dice, Chuchuy, aquí estás conmigo. O sea, imagínate la emoción. No, olvídate. Yo había seguido la carrera de Carla desde que Carla jugaba tenis en el zanisiro, agarraba la bicicleta de montaña y todo. Y un día me habla el dueño de la empresa en la que yo trabajaba y me dice, oye, aquí hay una muchachita delgadita, muy bonita, que viene y dice que ella necesita apoyo para subir a la Concagua y que nos pone el banderín de nuestra empresa allá en la cima de la Concagua. Dime tú, ¿la apoyo o no la apoyo? Le dije con los ojos cerrados, esa muchacha va a lograr lo que se proponga. Y mira, esa fue su primera cumbre internacional en la Concagua. Pero gracias, Carla, por compartir conmigo siempre tu carrera y eres una inspiración para todos los que te conocemos. Y además, como bien lo dices, aquí en Coahuila vemos gente muy grande. Carla Willock, saltillense, la primera mujer mexicana y latinoamericana en subir al Everest, la primera mujer iberoamericana en lograr el gran slam de los siete cumbres del montañismo internacional a nivel global en los siete diferentes continentes. Ricardo Torres Nava, también gran amigo, primer mexicano en subir el Everest y primer persona, primer alpinista en lograr el gran slam del montañismo mundial. Y los dos son de Coahuila. Entonces, en Coahuila podemos hacer muchas cosas. Así es. ¿Cómo ves a Coahuila en este momento? Pues, la verdad es que he estado yendo y viniendo. He estado yendo y viniendo. La verdad es que cada vez que vengo, pues veo con cariño, con cariño. La verdad es lo único que puedo ver a Saltillo, bueno, que es a donde más vengo, es con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Como te decía, creciendo. Lo veo creciendo en muchos aspectos, no solamente urbanos, con infraestructura. Veo que ha cambiado en muchas cosas. La verdad es que, pues también, de un saltillo que vi hace algunos años un poco, pues, con dificultades de seguridad, etcétera. Hoy veo un saltillo un poco más tranquilo, con proyectos. Y, bueno, creo que, este, siempre, para mí, Saltillo es esta tierra de empresarios, de emprendedores, de gente trabajadora. Y, pues, me enfoco en eso, Chuchu. La verdad es que problemas hay en todos lados, pero prefiero enfocarme en todas las cosas buenas que estoy haciendo. Oye, Carla, ¿y a ti qué te falta? ¿Qué te gustaría hacer todavía? ¿Qué te falta por ser? Pues, muchas cosas. Seguramente estás trabajando. ¿Cuántos libros llevas ya? Está, bueno, está el tercer polo, que vamos a contar con el libro ahora en la conferencia. Está por reeditarse y ya salir en breve el de las siete cumbres, que se agotó y tú apenas estás sacando una reedición. Una reedición. Está el libro de los diez hábitos de la mujer empoderada. Y, bueno, la gran sorpresa que, le voy a decir aquí, la verdad, no lo he dicho. Lo vas a adelantar. Lo voy a adelantar, no lo he dicho en ningún medio. Es este, era súper sorpresa, regalo de Navidad, pero por qué no que se diga aquí en Saltillo. Sale mi primer cuento infantil, que se explora con Kayla. Kayla es la pequeña niña que me representa. Y es el sol de medianoche, habla del ascenso al monte McKinley, al Denali. Es una colección que van a ser siete cuentos infantiles para compartir con dibujos animados con niños los valores y los aprendizajes que la montaña me dio. Y los trajo. Entonces, es ilustrado, está súper lindo. La verdad es que yo lo... Se llama Mel Michelle, es la chica que me los ilustró. Y, bueno, pues ya está así en el horno, a punto de salir. Esa es la primicia. Esta es la primicia y la dejo en Saltillo. Y la verdad es que trabajando por los niños de Coahuila en esta conferencia que va a buscar llevar chiquillos a la sierra de Zapalina Mea, al cañón de San Lorenzo. Pero también, bueno, estoy muy contenta. ¿Qué sigue? Siguen más montañas, siguen más proyectos. Viene otro libro después que estamos trabajando, además de los cuentos infantiles. Y, bueno, pues seguimos trabajando con el proyecto de fundación, que es el desarrollo de líderes éticos sustentables y, bueno, varias cosas. Bien ocupadísima. ¿Y quién lo edita? ¿Quién edita estos libros infantiles? Este Igneo, Grupo Igneo, es un grupo, es una editorial peruana que me están haciendo el favor de editarlo. También va a haber digital, pero, bueno, para que... No compre nada. Claro, claro. Hay que comprar los libros. Hay que comprar los libros de Carla y también hay que estar en la conferencia esta tarde. Nos están preguntando de nuevo, ¿dónde es la conferencia? Es en Plaza Patio, en Cinépolis, Plaza Patio. Ahí está la imagen para que usted llegue temprano, seis y media de la tarde. Llegue antes, por favor, y usted va a disfrutar, pero en grande, esta conferencia. Nos están llegando saludos, dice Chuchuy, una felicitación a Carla Huiluc, un gran ejemplo de trabajo y tenacidad que inspira a las personas a seguir adelante con sus sueños. Saludos afectuosos de Eduardo Dávila. Magda Hernández, no la conozco personalmente, pero estoy disfrutando la entrevista. Felicidades para Carla. Francisco nos dice, impresionante mujer en todos los aspectos, una mujer de alto nivel y qué orgullo que sea saltillense. Marcela Dávila, te manda un gran abrazo, Marcela Dávila. Y Memo Ponce Lago, su esposo, felicidades para Carla. Y también un estudiante, una persona que fue estudiante de la Facultad de Jurisprudencia que recordaba mucho que el profesor Manuel Cavazos, que impartía derecho penal, siempre les hablaba de Carla Huiluc y les decía, cuando se gradúen, sean como Carla. Pónganse cualquier meta y lo van a lograr. Y es estudiante, bueno, fue estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la que orgullosamente egresaste. Así es, pues sí, la verdad es que, como te digo, para mí llegar a Saltillo es agradecer, ver todas esas personas que creyeron en mí. También hubo muchos que no, pero también les agradezco. Sí, sí, también hicieron su parte. No, porque al final también era el confrontarte y decir, a ver, es que eso no se va a poder o tal, pero te ayudaban de alguna manera a desarrollar tu creatividad, a ver nuevas oportunidades y a decir, bueno, igual y a lo mejor no solo yo aprendo, sino esta persona también. Y la verdad es que hay mucha gente a la que quiero mucho, de la que siempre me dicen las personas, es que el montañismo no es un deporte de equipo. Yo les decía, mira, si estoy aquí, es gracias a alguien que creyó en mí, es gracias a alguien que me ayudó, es gracias a alguien que me enseñó, es gracias a alguien que estuvo ahí para orientarme. Entonces, a lo mejor no salen en la foto, pero hubo mucha gente que estuvo ahí, que fue parte de ese equipo que me ayudó a lograr cada una de las cumbres. Y la verdad es que muchos, muchos son de aquí. Carla, ¿cambiarías algo de tu trayectoria, de cómo has llegado hasta este momento de tu vida? Mira, la verdad es que hice lo mejor que pude con lo que en ese momento tenía. Entonces, pues si ahorita lo vería, si volteo y pudiera ver algo, lo único que le diría es a Carla, síguele, va, y sigue echándole ganas. La verdad, cada error o cada dificultad me enseñó algo. Y pues hoy soy el resultado de, tanto de los éxitos como de los aprendizajes que en un determinado momento tuve. No cambiaría nada y más bien de aquí para adelante. ¿Y tus hijas, tu familia más cercana? ¿Qué te dicen? Tengo dos hijas. ¡Qué hermosas! Una de 21 y una de 19. Que la verdad, mucha gente me pregunta si son montañistas y tal. Y justo le platicaba a Chuchu y que yo fui muy respetada por mi madre en el sentido de que ella hubiera querido a lo mejor que yo estuviera un poco más convencional. Te vuelves una doctora, te vuelves una psicóloga. Sí, que sea más tranquila, como decía, ya, 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 tranquilízate. Pero siempre me apoyó y respetó mis sueños. Y la verdad es que es justo lo que yo estoy haciendo con las mías. Ellas tienen diferentes sueños, tienen otras metas y, pues, si comparten la montaña conmigo son bienvenidas, pero no hay una insistencia de que hagan lo que yo hice. Aman la naturaleza, les gusta el deporte, la música y, bueno, mi labor es simplemente apoyarlas a que cumplan sus sueños personales y que en su individualidad o en sus preferencias, pues, yo las apoye como yo fui apoyada. Oye, cuando estás sola ahí en la montaña sintiendo el viento, el frío, el calor, qué sé yo, depende de la montaña en la que te encuentres, ¿qué piensas? Gracias. O sea, pienso gracias. O sea, la verdad, para mí es estar en la montaña, es conectar con lo más grande, es sentirme parte de la naturaleza. De hecho, hay una frase que trabajamos mucho de somos naturaleza, porque la naturaleza no está afuera, está en nosotros. Y cuando te integras a eso, siento mucha fuerza, siento mucha gratitud. O sea, realmente para mí me nutre muchísimo estar en la naturaleza, estar en la montaña, estar en ese silencio, en esos atardeceres o en ese frío que dices, o sea, lo estoy sintiendo todo. Es un momento en el que me integro y amo, amo esa sensación. Y por eso, como cuando bajé del Everest, siempre decía, es una sensación que quieres compartir con todo el mundo. Y eso es lo que me encantaría, que hubiera más personas que se desconecten de los aparatos y que se conecten con la naturaleza para que se descubran el potencial que tienen como naturaleza que somos. Y físicamente tiene que ser muy doloroso, obviamente son jornadas extenuantes, es cansado, el cuerpo pues hay que llevarlo al límite también, ¿no? ¿Has tenido algún momento así que nos puedas compartir una anécdota de que digas, híjole, estuve así de que por poquito ya no podía o me lesioné de tal manera? Algo que nos puedas compartir. Sí hubo momentos difíciles, la verdad es que bueno, todo es un proceso, como en la naturaleza, tienes que entrenarte, no solamente físicamente, mentalmente. Y sabes que va a haber dificultad y sabes que te vas a cansar, pero también cuando crees que ya no puedes, resulta que sí, hay un 80% que todavía puedes más. Y empiezas a descubrirte con competencias y con fortalezas que ni tú sabías que tenías. Y eso es maravilloso porque es cuando te das cuenta que la montaña no la conquistas, te conquistas a ti. Entonces de repente dices, es que ya no puedo y de pronto dices, bueno, uno más, dos más. Y dices, ah, pude más. Sí pude. Sí pude. Y el primero sorprendido es uno, entonces es darte esa oportunidad de descubrirte y de encontrar en ti fortalezas que no sabías que tenías. Sí ha habido momentos difíciles, sí ha habido momentos de lesiones. Tuve una lesión en mi pie izquierdo, en una montaña, en el Choyu, que fue mi primer ascenso a un 8000 sin oxígeno. Obviamente fue difícil, pero todo te va sobreponiendo. Al final la meta va a ser siempre más importante que cualquier obstáculo que hay en el camino. Qué maravilla, qué maravilla. Nos podemos llevar todo el día y no terminamos de admirar y de valorar cada mensaje de Carla. Es una lección de vida que usted debe asimilar, que debe valorar, que debe grabársela muy bien para salir adelante. No hay problema que no se pueda solucionar y no hay meta que no se pueda alcanzar. Y eso nos lo enseñó Carla Willow con sus enormes ascensos y su trayectoria impresionante. Impresionante. Pero además otra cosa que tuvo Carla y que muchos otros deportistas exitosos no tuvieron. Carla lo ha sabido reproducir en libros, lo ha sabido reproducir en conferencias, lo ha sabido llevar en pláticas. Compartirlo. Carla apoya a los niños de escuelas primarias y los de secundarias públicas y los ha llevado a lugares inimaginables que los niños nunca soñaron. Entonces, Carla ha tenido ese tino, que no lo tuvieron otros deportistas. Y a 25 años su ascenso al Everest sigue siendo una inspiración, no solo para los saltillenses y coahuilenses, para todos los mexicanos. Eres un ejemplo. Qué bárbara. Gracias, Chuchuy. No, de verdad, gracias a todos y pues esa es la intención. La intención es que ese aprendizaje que yo recibí pueda ser útil para todos y que sigamos subiendo, subiendo tan alto y poniendo a México en alto. Tenemos un país maravilloso que necesita de nosotros. Exactamente. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Un honor y un privilegio muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ocho de la mañana con 45 minutos. Vámonos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiario.